Queremos empezar esta rueda de prensa condenando de la forma más firme el tercer asesinato por violencia machista en menos de una semana en nuestro país. La víctima de hoy, que ha sido asesinada delante de sus tres hijos, se une a otra víctima este lunes en la ciudad de Barcelona y a otra víctima este sábado en la ciudad de Benicásim, en Castellón. Basta ya. Y es lo que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid quiere transmitir, su condena rotunda, su preocupación absoluta y también su demanda en línea con la mayoría parlamentaria y con el sentido común ciudadano y el enorme trabajo de las asociaciones, de la sociedad civil, del feminismo en todo nuestro país, la demanda al Gobierno del Estado para que libere los 200 millones vinculados a la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia machista, que son necesarios, que son urgentes y que, por tanto, deben ponerse en circulación cuanto antes porque es una responsabilidad de todos que no se va a solucionar con declaraciones, sino con políticas públicas firmes y eficaces. Gracias.